Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Y ahora está estable, ya no tiene un diagnóstico seguro, pero está estable. Y le sacaron de terapia, está en sala ya. ¿Los médicos te han dicho cuánto hay que esperar? ¿Si ya está fuera de peligro totalmente? Sí, sí, hay que esperar nomás y no se va a necesitar operación, nada. Todos los huesos se van cerrando solos nomás. Contame, ¿qué te ocurrió con Mila? Contanos lo que pasó, lo que sabes que ocurrió de acuerdo a lo que ha dicho que era. Sí, lo que ella me dijo fue que fue todo por celo, nomás que la amarraste, intentó matarla. O sea, la ahogó en un balde con agua, la tiró contra la pared, la pendeja creyó que la mató y le tiró en el basural de atrás a la casa de la abuela. O sea, la luz y ahí le pegó con un ladrillo. Bueno, así todo, bueno, a partir de allí alguien descubrió esto. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se dieron cuenta de que todavía estaba bien? Le escuchó la vecina y ahí le avisaron al padrino que estaba en la casa y a él le llevaron de urgencia la sala y le trajeron acá. Bien, ¿desde allí se sabe algo de la madrastra, de la nenita? La verdad que no, yo no tengo ni una comunicación con ella, no me informa nada de ella, nada, yo solamente estoy con mi hija y nada más. ¿El papá qué dijo? Y, no, mucha palabra no pasó con el papá tampoco. En este momento esta causa está en la fiscalía, entendemos que se está trabajando en eso. Sí, sí, parece que sí, porque yo no estoy informando nada, yo solamente estoy cuidando a mi hija y nada más. Bien, ¿cómo te enteraste vos de todo lo ocurrido? ¿Te llamaron? ¿Estabas por allí? Sí, sí, me mandó un mensaje el padrino y después le llamé y vine y me informaron acá lo que había pasado, todo. ¿Qué te dicen los médicos? ¿A partir de ahora qué vas a tener que hacer? No sé, y ahora vamos a esperar qué diagnóstico no dan, ahora si pasan los médicos vamos a esperar más qué diagnóstico no dan. Y eso, no. Entendemos que la chica que hizo esto es menor de edad, ¿no? ¿Cómo? Es menor de edad la chica que le hizo esto. Menor de edad, sí. ¿Qué edad? 14. ¿14 años? Sí. Sí. Bueno, contanos ahora, ¿hay alguna situación en la que se te puede ayudar, que la sociedad pueda darte una mano en algo, te está haciendo falta algo para salir del paso? ¿En qué se te puede ayudar desde la televisión y desde la gente, desde la gente que mira el programa? Sí, no, yo necesitaba que si me puedan ayudar en una vivienda, no, para que mi hija esté a mi cuidado de nuevo y eso, no, que me ayuden con una vivienda, no. Eso, no. La nena de ella estaba al cuidado de la abuela porque ella no tiene una casa, o sea, no tiene un lugar donde tener a su hija con ella. Ella pensó que la mejor manera que la hija va a estar al mejor cuidado de la abuela, por eso le cedió el cuidado a la abuela, digamos. Y ella lo que necesita en este momento es una casa para poder tener a sus hijos con ella. Ella es lo que, ella necesita, realmente necesita una vivienda, ella quería aprovechar el medio para pedirle una vivienda, nada más que lo que más necesita, ella puede trabajar, puede sacar adelante a sus hijos. Ella es lo que quiere estar con su hija, nada más. ¿Qué es tu única hija? No, tengo un bebé de un año y cuatro meses. ¿Lumina tiene cuántos años? Dos, cinco años. Dos, cinco años. Dos, cinco años.